1, 2, 3 Y me curiré de espanto cada vez que te recuerde Ya que no tengo un recuerdo y al que prestarle mi llanto El silencio no es respuesta para silenciar anhelos Ni los tapan las mentiras porque la verdad apesta Cuando el último salió y olvidó que las estrellas Por muy fugaces que sean no tienen interruptor Y no se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga Y no se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga, no Y ahora ya ando entre las nubes tristes siguiendo tus pasos Tropezando en un lunar por el camino que subes No contemplo perdonar ni el olvido entre mis metas Al reparto de despojos nunca me voy a asomar Cuando el último salió y olvidó que las estrellas Por muy fugaces que sean no hay falta el interruptor Y no se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga ¡Gracias!